Lunes, 17 de junio del 2019. Hace un par de videos hablábamos acerca de lo rápido que se va el tiempo, acerca de plantearte metas, objetivos para este 2019, y de cómo alcanzarlos de una manera objetiva. El día de hoy le restan 197 días al año, 197 días para que el 2019 termine. Estamos prácticamente a la mitad. ¿Cómo vas con todos estos sueños, con todas esas metas? ¿Ya descubriste cuál es tu propósito? Si aún no tienes bien claro todo eso, tal vez se debe a una cuestión de enfoque. El tema del día de hoy es un tema relacionado con eso, relacionado con el enfoque que debemos de tener para alcanzar todas esas metas, todos los objetivos que nos proponemos. Y la primera forma en la que te puedes mantener focalizado en todo eso que quieres es aprendiendo a decir que no. ¿A qué me refiero con esto? Tú no tienes que contestar todos los mensajes que te envío. Tú no tienes que contestar todas las llamadas que te hacen. Tú no tienes que atender a todas las reuniones, a todas las fiestas a las que te invitan. Y quizás suene un poco rudo, quizás suene un poco egoísta. Algo hay de eso, pero lo cierto es que cuando esos resultados de lo que estás buscando te premien, es ahí donde te darás cuenta de lo importante que es decir no de vez en cuando. El decir no de vez en cuando es una forma de mantenerte focalizado, enfocado en todo eso que quieres, en todo lo que estás buscando. Es decir que no de vez en cuando es una manera de que la vida te rinda. La segunda forma en la que te puedes mantener focalizado es no complicando lo que no es complicado. Por ahí del año de 1957, del año de 1957 a 1975, el mundo se encontraba en una época crucial, la carrera espacial entre los soviéticos y los americanos. Hay una historia relacionada con esto, un mito, que dice que el gobierno americano gastó miles de dólares construyendo una pluma espacial, que pudiera escribir en el espacio, obviamente, ya que una pluma normal no funcionaba por cuestiones de gravedad. Todo esto para las bitácoras de los astronautas. Y que los rusos resolvieron el problema utilizando un lápiz. Tiempo después se descubrió que tan solo era un mito. Una empresa llamada Fisher, era privada, fue la que construyó esta pluma espacial. y ambos gobiernos la adquirieron. Porque utilizar un lápiz también traía problemas en el espacio ya, que a la hora de sacar punta, esos residuos podían quedarse flotando en la nave. Se descubrió que era mentira, pero queda muy acorde a lo que estamos hablando. Es una manera específica de poder explicar cómo la gente complica lo que no es complicado. No te compliques. No te compliques tratando de ver cuál es tu propósito en realidad. Tratando de conseguir todas esas metas. No te compliques. En realidad es sumamente sencillo. Lo único que necesitas es conocerte a ti mismo. Y descubrir que hay mil maneras diferentes en las cuales puedes hacer las cosas antes de tener que quebrarte la cabeza complicando lo que no es complicado. Y por último, la tercera forma en la que tú te puedes mantener focalizado en todo eso que quieres, en todos sus objetivos, me gustaría platicártela con una historia. Hay una parábola que se llama la parábola del acueducto. No sé si la hayas escuchado. Esta relata que en un pueblo había escasez de agua. El gobernante de este pueblo contrató a dos personas que pudieran traer agua de la montaña donde se captaba el agua de lluvia para llevarla hasta el pueblo. Contrató a dos personas. Y el objetivo que estas personas tenían que hacer era ir a la montaña, traer agua hasta el pueblo. Entre más agua trajeran, más se les pagaría. Entonces estas dos personas empezaron con todo el entusiasmo y daban miles de viajes al día con cubetas de agua de la montaña al pueblo. Pero al poco tiempo, uno de ellos visualizó una forma diferente en la cual se podían hacer las cosas. Y pensó en crear un acueducto. Todo el mundo lo tildaba de loco. De soñador. Lo que él hizo fue dar un par de viajes al día para sobrevivir y en sus ratos libres construía ese acueducto. Mientras que el otro compañero daba más viajes, más viajes al día y estaba ganando más. Aparentemente, aparentemente estaba consiguiendo sus objetivos. Se le veían más los resultados. Pero adivina quién quedó desempleado cuando ese acueducto se terminó. Cuando todo el pueblo prefería el acueducto que los valdes. Mira, en estos tiempos vivimos en una época donde desenfocarnos de nuestros objetivos, de todo lo que estamos buscando, es sumamente fácil. Vivimos en una época donde prácticamente tenemos al alcance información de todo tipo, a un clic de distancia tenemos toda la información del mundo. Es muy fácil distraerte de todos los objetivos. pero si realmente lo deseas y realmente lo quieres el enfoque es fundamental. Mantenerte focalizado aprendiendo a decir no, mantenerte enfocado no complicando lo que no es complicado. y por último buscando una manera distinta, una manera diferente de hacer las cosas más sencillas de llegar a esos resultados de una forma más fácil. Espero que este video haya sido de utilidad para ti. Estamos a mitad de año, vamos a darle con todo a la segunda mitad. Por mi parte nada más que añadir. Hasta una próxima ocasión. Gracias.